¡Nadie puede ser feliz y el dolor pido a Cristo! ¡Nadie puede ser feliz y el dolor pido a Cristo! ¡Nadie puede ser feliz y el dolor pido a Cristo! ¡Nadie puede ser feliz y el dolor pido a Cristo! ¡Nadie puede ser feliz y el dolor pido a Cristo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Nadie puede ser feliz y el dolor pido a Cristo! ¡Nadie puede ser feliz! ¡Nadie puede ser feliz y el dolor pido a Cristo!